Qué bueno. Toda tu fanaticada lo agradece. En rigor, nos vamos a levantar más temprano. Si te levantas, no sé, yo me levanto a las 5. Van a ser las 4. Porque el sábado, mañana es la noche, cuando sean las 12 de la noche, y estés en tu casa, porque ahí hay toque de queda, vas a poner el reloj a las 1 de la mañana. Me dicen que no se escucha. ¿Qué es la gente? Eso dice la gente, no se oye a Coneja. Habla más fuerte, Coneja. Ya, voy a hablar más fuerte. ¿Se escucha ahí o no? No sé, vamos a ver lo que dice la gente. Dice que tú no te escuchas. Pero yo en la radio te escucho. Anita Ribera. Va a estar fácil. Para nosotros, por lo menos, que madrugamos. El lunes no. Pero vamos a tener más luz durante el día. Eso sí. También es importante. Se va a apurecer mucho más tarde, es más rico. A mí me gusta el horario de verano. Sí, a mí también me gusta el horario de verano. Damos por comenzado la primavera con esto. Con esto sí. No hay que esperar al 21 de septiembre. Me parece bien. ¿Por dónde revisamos cuando son las 7 con 10? Lo más importante, ¿dónde comenzamos la revisión? Bueno, ayer se cumplieron 6 meses desde que comenzó la pandemia en Chile y se reportaron 1.758 nuevos casos de coronavirus y 78 muertes, que con eso la cifra de muertes aumentó tras 7 días de baja. Habíamos estado en cerca de 30. Y los casos, bueno, siguen ahí los casos de nuevos contagios pegados entre los 1.500, no bajan mucho más que eso. Siguen ahí, están caos. La positividad de exámenes, mientras tanto, llegó a un 6,4%. Y el debate actual está centrado en lo que va a ocurrir para las fiestas patria. Ahí está anclado. Ya sabemos que se mantiene la prohibición de realizar o asistir a fondas, pero se desflexibilizó la posibilidad de reunirse con la familia. Y entonces se va a poder recibir... O sea, digamos, va a ser imposible asistir a fondas porque no va a haber fondas. No va a haber fondas. Claro. Ya, pero... Ahora, si hubiera, tampoco podríamos ir. Exacto. Tú sabes que el ingenio en la pandemia ha mostrado... Es verdad, es verdad. No se puede hacer fiestas, ya a veces hay. Te apuesto que va a aparecer alguna fonda clandestina por ahí. Obvio que va a pasar. Obvio. Bueno, pero sepan que está prohibido. Claro, no sacando el leso. Lo que sí se puede hacer es recibir hasta 5 personas en lugares cerrados, o 10 en espacios abiertos, y esto incluso en las comunas en cuarentena. Y ahí es donde se ha producido toda la confusión, porque entonces se entendió, y el gobierno ha tenido que explicar como 10 veces, que no es así, se entendió que se levantaban las cuarentenas esos días entre el 18, 19 y 20. Lo que en realidad se hace es que se extiende un nuevo permiso en comisaría virtual, o puedes ir presencialmente a la comisaría a pedirlo, así como puedes pedir un permiso para ir al supermercado, puedes pedir permiso para una de estas reuniones familiares que es un permiso por 6 horas. Yo encuentro que quiero pedir ese permiso. Me tengo que conseguir un brillo para el 18. Te vas a tener que cambiar de casa. ¿Por qué? Porque es para las comunas que están en cuarentena, y tú no estás en cuarentena. Ah. Así que tú no tienes que pedir permiso. Pucha, ya, ok. Tú tampoco, en ese caso. No, yo tampoco. Yo tampoco tengo que pedir permiso. Y por eso se entendió que se estaban levantando las cuarentenas. Ahora, no es que repentinamente, yo creo, todos nos pusimos lesos, sino que algo no estuvo bien explicado, parece. Algo falló. Si todo el mundo entendió, si la gran mayoría de la gente entendió algo, quiere decir que algo falló. Oye, el Doggen pregunta una pregunta interesante. ¿Cuáles serían los nombres de las fondas de este año si hubiera? La desaparecida. La del coronavirus. Claro. Entonces, espérate, déjame decirte algo ya. La presidenta del Colegio Médico se pronunció sobre esto, y dijo que esta idea no se le presentó a la mesa social COVID-19. Que ahí podría haber habido un intercambio. Claro. En el fondo se perdieron de un feedback. Claro. Que les podría haber ayudado precisamente a que este malentendido no sucediera. Y dijo, debo admitir que comunicacionalmente, al parecer, hubo bastante mala interpretación. No sé si el mensajero fue el errado, o los medios lo que no entendieron bien. Pero las cuarentenas no se liberaban finalmente. Solo se permitía un permiso con mayor grado de movilidad. Y entonces dijo que, por otro lado, dijo la doctora Sitches, que en el fondo, dado que estas fiestas son tan emblemáticas, lo que pareciera estar haciendo la autoridad es tratar de conducir a una población para que no terminen en reuniones de 50 o 100 personas. De alguna manera, lo que ella llamó delimitar las acciones de la ciudadanía. Tengo una duda. A ver. Si, no es fácil esto. Pero el ministro Belolio, ahora que mencionaste de las fiestas de 50 o 100 personas, dijo, si no hiciéramos esto, en las comunas que están en transición o más adelante, se podrían hacer fiestas de 50 o 100 personas. Como diciendo, no se van a poder hacer, porque se van a poder hacer solo de máximo 10. En el fondo estamos estableciendo el parámetro de antemano. Para todo el país. Exacto. Da lo mismo tu estatus sanitario. Así es. Entonces, si eso es así, a lo mejor hay que pedir permiso igual. Es una duda que me surge. Ah, tú tienes una duda. Y con buena fe, ¿eh? Sí, sí, sí. Voy a revisar, porque en algún momento hay un player, digamos, que han difundido. ¿Cómo se llama el plan? Fondéate. Fondéate en casa. La PCR podría ser el nombre de una fonda. A curarse el raja. Bueno, también... Dice Charlie Rabbit aquí. La fonda del 10%, dice Alfredo Díaz. Sobre el tema de los permisos, Iván, porque ponte tú. Si tú estás en fase 2, y yo estoy en fase 3. No, yo sé que tú no estás. Ah, ya, ya. Hipotéticamente, ya. Ok, ya. Alguien en lo Barnechea está en fase 2. Fonda la vacuna. Y nosotros estamos en fase 3. Si alguien quiere venir de lo Barnechea a tu comuna, ¿tiene que pedir un permiso? ¿Debería pedir un permiso? Desde fase 2 a fase 3. Aunque ellos en Barnechea de todos modos no tengan libre circulación. Mira, yo encuentro que han cambiado las cosas en el país, pero no han cambiado tanto como que empecemos ya a discriminar a la gente en los Barnechea. Pero, ¿me entiendes mi pregunta o no? La entiendo. Yo creo que hay que pedir permiso. En Barnechea, ellos pueden circular libremente. De lunes a viernes. Sí, pero no para el 18. No, no, no. Pero yo te digo hoy día. Ah, hoy sí, pero para el 18 no porque el 18 es feriado. Sí, 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 claro. Ellos van a estar en cuarentena para el 18. Exacto. Porque están en fase 2. Sí. Y nosotros, no. No. Ya. Ellos tienen que pedir permiso. Ya, pero hoy día, hoy día, hoy día que es día normal, día hábil. Ellos no tienen que pedir permiso para pasar a la fase 2. No, pues hoy no, hoy no. Esa era mi duda. Valdunga se pregunta, ¿alguno de ustedes conoce más de 10 personas que le caigan bien? Mira el dilema. No le alcanza la fonda para tanto. No necesita permiso, Valdunga. La gente está muy creativa hoy día, pero se nota que es viernes. Sí, es que es viernes. Fonda PLR positivo. Empezó, no oficialmente, la primavera. Ya, pero... Mira, Ana Rivero Pérez, Lanita Rivero, dice, vivo en Providencia, que está en fase 3, y hoy voy a un comedor social y tengo que entrar con autorización a esa comuna. Ya, pero esa comuna... Necesita permiso. Claro, claro. Para ir a una comuna en cuarentena tienes permiso, ya. Ahora... 1966 están muy preocupados. Acuérdate que ya están trasladando pacientes desde esa región a otras regiones del país porque ya están con su capacidad de camas críticas copadas. y entonces el alcalde Claudio Radonich dijo que le pareció contradictorio esto de, por un lado, estar poniendo cuarentena en una ciudad que está experimentando problemas y dar permisos para todo el territorio nacional sin distinguir la situación de cada uno. Entonces, hay varios alcaldes que están preocupados y el ministro de Salud, Enrique París, reconoció que hay algunas regiones que han pedido la evaluación de estas medidas y van a conversar con calma, dijo. Hoy día toca informe presencial, ¿no es cierto? Hoy sí, viernes. Sí, porque es viernes, entonces hoy día va a haber estas preguntas. Sí, es verdad, ojalá que anden derechitos con la comunicación porque viene enredado. Otra cosa, que aquí la pregunta pimienta 15, en lo que hay enredo es la definición de espacio abierto y espacio cerrado. El ministro Belolio dijo ayer en La Moneda que incluso el patio se considera espacio cerrado. El patio de una casa. Ahí hay unas directrices que tiene que ser un lugar que no tiene techo, que tiene al menos el 50% de su perímetro abierto. Ya. Yo ayer, solo te quiero comentar que fui a Providencia, o sea, recorrí la calle de Providencia. Ah, pero sí que fuiste al patio. Vaya. Pues no estabas enferma tú ayer. No, pero es que ayer en la tarde ya me mejoré, por eso estoy trabajando hoy día. Y entonces, los restaurantes estaban, estaban todos los restaurantes que están funcionando con mesas, estaban todas las mesas ocupadas. O sea, la gente tiene ganas de salir. Sí, todos los restaurantes por los que pasé, claro, están atendiendo con mucho menos, mucho menos gente. Pero tú pasabas por las terrazas y estaban todas llenas. Estaban todas llenas. Mira, más rato vamos a conversar con la coneja, con Claudia Cortés, que es vicepresidente de la Sociedad Chilena de Infectología. Eso a las siete y media, son diez minutos más. Pero en rigor, yo entiendo que hay riesgo y entiendo que es complicado, pero también entiendo que hay una población que lleva mesas de confinamiento y además entiendo que es el 18. Y que naturalmente, yo a lo mejor hay gente que no le tiene cariño al 18, pero hay otra gente que no celebra como de lugar cada año. Entonces, ¿para qué ir contra la naturaleza? ¿Por qué no mejor encuentro yo, encuentro razonable que la gente va a juntarse igual? Encuentro. Y que lo haga con responsabilidad por cierto. Sí, sí, el punto es que no se nos arranquen las cifras. De eso se trata todo. Que no se nos arranquen las cabras. Fonda la mascarilla feliz. Oye, te voy a decir otra cosa que se anunció ayer. ¿Qué? Que va a haber toque de queda en todo caso. El 17, 18, 19, 20, a partir de las 9 de la noche. ¿9 de la noche? 9 de la noche. ¿Cuándo te has guardado tan temprano para el 18? Nunca. Miren, venía un fondo impactante que no haya ni una fonda en el país. Bien impresionante. Impresionante. Ya se ha visto tanta cosa. Y otra cosa es que otra duda que había, ya, toqué que a partir de las 9 para esa fecha, y el ministro Víctor Pérez también despejó ayer una duda que estaba instalada hace días que es que venía si se va a atender o no el estado de catástrofe porque este vence justo el 15 de septiembre. Escuchate, justo la mala suerte que vencía el 15 de septiembre. Bueno, se va a renovar hasta el 24, 25. Dicen que por lo menos hasta esa fecha y lo que quedan dudas es que va a pasar después. ¿Sí? Se va a renovar después del 24, 25 de septiembre y una de las cosas que están evaluando y discutiendo jurídicamente es si se pueden mantener las cuarentenas y el toque de queda si no hay estado de catástrofe. Sí. Sí. Es curioso. Dicen que hay una interpretación, una vez se la escuché a Luis Cordero, puede que esté mal interpretando yo a Luis Cordero, así que lo que diga es responsabilidad mía. Pero lo que le entendía a Luis Cordero es que el código sanitario es lo más poderoso que hay en Chile. Está por sobre cualquier ley. Cualquier cosa es menos tímida al lado del código sanitario. Exacto. Entonces, que el código sanitario le permite a la autoridad muchísimas atribuciones. Pero bueno, pero si lo están discutiendo es porque hay dudas, digamos, no vamos a ir nosotros a solucionar un problema de derecho administrativo, digamos, ¿no? Claro, tienen que analizarlo bien jurídicamente para que después no se levanten dudas al respecto. Oye, ¿Fonda con alcohol gel? ¿Fonda todos somos socialdemócratas? ¿Viste que la gente tiene nombre? La gente se pone creativa. Tiene nombre. Mira, ahí está Felipe Bravo allende diciendo que tiene toda la razón Lucho Cordero. Claro, que no hay nada más poderoso que el código sanitario. Oye, pregunta, María Teresa Serrano, y la gente de los departamentos, ¿cuánto pueden invitar? ¿Está armando un brillo para el 18 María Teresa Serrano? Atenta. Cinco personas. Cinco personas. Cinco personas, aparte de los que viven en la casa. Cinco. Claro. Eso dijo Belolio ayer, el ministro. Cinco adicionales. Fonda Tikitik Tok. Igual, tan buenos los nombres, encuentro. Sí, hay mucha creatividad. No te entusiasmas por el despliegue creativo. No, estoy muy entusiasmada. Es que siempre le ha tenido fe a nuestro público en Instagram. Oye, de Valparaíso, mire, dicen que la Piedra Feliz Sierra, ese bar emblemático del carácter deporteño. Dice que nos deja en septiembre, en lugar de grandes celebraciones. Salud por ellos. Dicen, de Valpo P.C.L. Oye, a mí eso me da una pena a los locales que no lo están logrando. Sí, tremendo. Y en los departamentos que están prohibidas a vistas, serán las visitas. ¿Cómo te van a prohibir las visitas en los departamentos? Pero no te pueden prohibir las visitas en los departamentos. ¿Cómo? Eso es ilegal, ¿no? Yo creo. Yo creo que sobrepasa un poco las normas constitucionales. O las atribuciones de cualquier junta de vigilancia. Exacto. De cualquier asamblea de copropietarios. ¿Cómo te van a prohibir que reciban las visitas? La Anita Mena, que estaba productora nuestra, dice que ella tenía prohibidas las visitas en su edificio. ¿En serio? Yo creo que es ilegal. No te pueden prohibir las visitas. Yo encuentro que no. A menos que estés con coronavirus o que estés en cuarentena preventiva. A menos que estés, obvio, a menos que estés en... Por eso, ahí en ese caso sí, pero si tú estás salvo. Que la comuna esté en cuarentena. No te pueden prohibir en tu edificio que tú recibas a alguien. María 1, 2, 3, ¿verdad? En algunos edificios lo han hecho. Mal hecho. Yo creo que en comunas en cuarentena puede ser como una... Pero es que es más o menos obvio. Pero si tú alguien te viene a dejar con permiso, cosas... Un remedio. Sí, pues. Alfredo Díaz dice que hicieron una nota en Tele13 de departamentos que estaban prohibidas las visitas. Totalmente ilegal, dice Valdunga. Se ha visto cada cosa. Ay, 7,24. Ya, nos queda un minuto antes que vayamos a comerciales porque tenemos que ir a la entrevista después. Es que en un minuto no te alcanzo a contar las cosas que han pasado. La secuela del paro de camioneros. Te puedo adelantar. Adelantemos. La secuela del paro de camioneros. Se va... Unilever deja de fabricar detergentes y de embolsarte en Chile. Se van 200 trabajadores despedidos. Sí, ¿por qué se va Unilever? Título principal del diario financiero de hoy. Ah, por problemas de competitividad. Problemas de rentabilidad dicen ex ejecutivos citados en el diario financiero. Está buena. Buen tema. Sí, sí. Es como el titular del diario financiero. Ya, hablemos de eso. Ya, son las 7 de la mañana con 24 minutos. Estamos haciendo lo más importante de la última jornada. Hagamos una segunda transmisión de Instagram Live después de la entrevista. Volvemos, volvemos después de la entrevista. Ya, y por supuesto volvemos también con la coneja Wulnes a hacer la entrevista con Claudia Cortés al regreso de la pausa, vicepresidente de la Sociedad Chilena. Exactamente, pero en el fondo la doctora es de la idea de que las zonas en cuarentena deberían seguir rigiendo las medidas de cuarentena, ¿no? Aunque duela. De la medida en ese sentido, es decir, que las comunas en cuarentena tengan alguna cosa un poco más restrictiva que el resto del país, digamos. sobre todo pareciera donde las cifras se están empeorando. Porque hay comunes que están en cuarentena porque todavía están estancadas las cifras, pero hay otras zonas en que la situación se está poniendo más mala. Ejemplo, Concepción y Punta Arena. Claro. Y entonces, en esas zonas, sobre todo, donde parece estar creciendo, el número de contagios tiene sentido ser extremadamente cauta. Tal cual. Oye, ya, sigamos revisando lo más importante de la última jornada. ¿Por dónde seguimos? Sigamos con los camioneros porque se levantó el paro pero siguen las consecuencias. Por ejemplo, ayer representantes de la bancada de la oposición dijeron que van a seguir recopilando antecedentes para presentar una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, le objetan no haber cumplido con la, no haber aplicado la ley contra los camioneros y haberles dado una suerte como de trato especial. Entonces dicen, hubo abandono de deberes y no quieren renunciar a esta idea al menos a pese a que se haya levantado el paro y esto pese a las dudas que hay en la ADC ahí en la bancada de la ADC que fue quien impulsó la idea. Entonces, eso ha sido curioso. Había dudas sobre si tenía sentido continuar si ya no había paro pero Gabriel Silver, Iván Flores estaban a favor y Matías, no, Gabriel Silver, Iván Flores a favor, Matías Walker inicialmente dijo ayer que no le parecía que tuviera sentido pero después en la tarde, después de conversar con sus paros dijo que él de todos modos si siguen adelante la apoyaría. La vota a favor, sí. Claro, claro. Y el ministro Pérez dijo que bueno que esta es una atribución que tienen los parlamentarios, él ha sido parlamentario así que conoce bien las atribuciones que tienen pero dice que hay que evaluar los daños para evaluar si corresponde o no una acusación constitucional dice acá ninguna actividad sufrió un daño irreversible, no hubo desabastecimiento de manera como crítica, no hubo nadie quemado dice, no hubo actos de violencia por lo que no se justifica la ley de seguridad interior del Estado que él no hubiera aplicado ni la ley antibarricada. Y paralelamente pasó que la Fiscalía de Valparaíso abrió una investigación con la entrada del intendente de esa región Jorge Martínez y en contra del jefe de defensa el contralmirante Jerko Marsich por su presunta responsabilidad en el delito de omisión o sea también abandono de deberes debido a los cortes de tránsito que hubo en la ruta 68 durante el paro de camioneros y entonces Esto fue una denuncia de Hugo Gutiérrez ¿no? Exactamente una denuncia de el abogado Luis Cuello y el diputado comunista Hugo Gutiérrez que presentaron el viernes pasado presentaron no presentaron a raíz de los cortes que hubo a la altura de los Vázquez en Casablanca ¿te acuerdas que fueron el viernes? Sí exactamente Y entonces bueno Ah y una cosa que es importante que es lo que más afecta a la ciudadanía que es que claro se empieza a reponer el servicio que había estado detenido pero los problemas de desastecimiento o reponer que todo esté en normalidad puede demorar unas 72 horas decían distribuidores del sur Ya o sea de que al domingo más o menos ya está solucionado a propósito de Hugo Gutiérrez el tribunal constitucional hoy día entrega sus fallos respecto del recurso de diputados de Chile vamos que pretenden destituir a Gutiérrez de su cargo de diputado Sí se ha atrasado eso ¿no? Sí Porque iba a ser la semana pasada Sí y o paradoja se revela justo hoy que se cumplen 50 años del triunfo de la unidad popular y de Salvador Allende Increíble 50 años 4 de septiembre de 1970 compañeras Sí Así es Es una fecha histórica Sin duda Sin duda va a haber va a haber algunas conmemoraciones en el monumento de Salvador Allende y en la plaza de la constitución Sí Oye ya lo de Unilever es bien preocupante Unilever vendió en junio su fábrica de helados Bressler que había ido ellos tienen la licencia de los helados y se la licenciaban a fabricantes chilenos y en algún momento se hicieron de esa de esa fabricación y tenían esta fábrica de productos de limpieza mucho detergente en polvo y tienen también otras operaciones entre otras la marca Lipton ellos la embolsan acá en Chile y van a dejar de hacer eso a partir del 3 de octubre eso deja unos 200 trabajadores sin pega básicamente y lo que viene vienen todos los diarios económicos pero principalmente en el diario financiero hay una frase que me estremeció dice para una multinacional dejó de ser rentable fabricar en Chile resumen dos ex ejecutivos y en pulso de la tercera un dirigente sindical dice que vienen desde el año 2018 2019 con problemas de conflictividad sindical con la empresa y que ahora se queja el dirigente la empresa va a importar los detergentes de otros países fabricados en otros países los va a importar los va a comercializar en Chile pero no va a dar trabajo en ese sentido digamos en el trabajo de la fabricación es realmente una lástima una mala noticia sí por supuesto es una pésima pésima noticia realmente un un masazo encuentro desde el punto no es significativo porque son 200 trabajadores yo sé que para ellos es muy importante pero no es que se queden miles de personas en su trabajo el mensaje el mensaje es muy 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 malo encuentro yo sí eso está en la etapa del diario financiero y en economía negocios y impulso 7,52 y además bueno en este contexto en que estamos viviendo ayer se entregaron los resultados de la encuesta social COVID-19 que realizó el PNUD el INE y que entregaron con el ministerio de desarrollo social y que muestra el impacto socioeconómico que está teniendo la pandemia en las familias chilenas los datos son muy duros el 59% de los hogares declara haber disminuido sus ingresos totales durante la pandemia un 41% de los hogares estima que sus ingresos fueron la mitad o menos de la mitad del nivel que tenían previo a la crisis hay un 3,1% que declara que los ingresos del hogar se redujeron a cero bueno son hartas las cifras mira el 49% dice que no les alcanzan los ingresos y eso antes de la pandemia era un 16,5% o sea es un incremento más que sustantivo y además muestra que el 53% casi 54% está ocupando ahorros vendiendo bienes poniendo a la venta o en arriendo propiedades para sortear la crisis en que estamos o sea están haciendo echando mano de sus activos de todo lo que tienen y el 40% de los hogares reconoce que se endeudó durante la pandemia ya sea pidiendo préstamos o crédito a un banco otra entidad financiera a un familiar amigo a donde puedan retirar un dinero una tarjeta de crédito o casa comercial o uso la línea de crédito y esto tiene efectos a distintos niveles porque por ejemplo un 19% enfrenta problemas de inseguridad alimentaria un 21% está mostrando un nivel moderado severo de problemas de salud mental ansiedad depresión o sea está pegando en distintos ámbitos y una de las cosas que revela la encuesta también es que las desigualdades de género o sea como esto está afectándole más a las mujeres que a los hombres que algo de lo que hablaba también ayer la Marilí que hemos hablado varias veces en el RATPAC como desde el comienzo la pandemia se ha enseñado especialmente con las mujeres con las jefas de hogar y que por eso hay que diseñar políticas públicas que también se hagan cargo de eso y en ese sentido tiene especial interés que este plan de subsidio al empleo que el gobierno tiene previsto presentar se espera que la próxima semana se supone que va a considerar un monto mayor para la contratación de mujeres cuenta la tercera por ejemplo que el monto equivaldrá el monto de subsidio 40 o 50% del salario mínimo se extendería por 6 meses o sea sería un máximo de 161 mil pesos de acuerdo al salario mínimo que se está discutiendo en este momento y a la contratación de mujeres se le entrega el máximo o sea el 50% así que eso es importante porque eso está por salir oye la historia que más me impactó ayer 7.55 es la de la detención que hizo la PDI de una persona que el 9 de agosto pasado alrededor de las 10 de la noche a la hora del toque de queda protagonizó un incidente mortal en Vitacura en la calle Armando Jaramillo ayer al formalizar a esta persona la fiscal Evelyn Kramer dio a conocer el relato de una testigo del incidente es una pareja que llega a la puerta de un edificio yo vi el video ayer inexplicablemente la persona se queda en el medio de la calle en vez de estacionarse porque el chofer va a dejar el hombre va a dejar a la mujer de la pareja ella se baja se ve que se baja y se ve que se abre la puerta del piloto y que hay un auto atrás que viene un auto detrás según la fiscal la testigo dice que en el camino en un disco pare un vehículo les empieza a tocar la bocina pero ellos no hicieron caso y el vehículo los sigue el auto detrás los sigue y el auto llega hasta donde se paran y cuando se paran el chofer del auto de adelante de la camioneta se baja y ahí hay una discusión que duró segundos pero literalmente segundos no estoy exagerando se baja la persona del auto de atrás le tira una patada voladora le pega en la cara al chofer de la camioneta este cae al suelo se lo llevan inconsciente a la clínica Las Condes estuvo 19 días en la clínica y murió el 28 de agosto pasado el 29 de agosto pasado sí y la persona después fue identificado el chofer el otro se subió al auto de atrás salió a marcha atrás y arrancó y bueno ayer lo detuvieron lo formalizaron por homicidio y realmente un caso impactante porque además fue una discusión que duró segundos con eso no es un intento de asalto no es un oportunazo es una discusión de calle es una discusión callejera aparentemente algo ocurrió antes porque lo que siempre lo que pensamos o lo que pensamos lo que veíamos solo el video es que la persona se enojó porque la persona de atrás se enojó porque le estaban tapando el paso pero el incidente según la fiscal venía de antes sí absolutamente increíble 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 que nos han pasado desde el comienzo de la pandemia y cómo hemos ido aprendiendo de la vida en Zoom y ayer vi una obra de teatro en Zoom súper buena te voy a contar de cosas que han pasado en obras de teatro también en Zoom tengo una compucha sobre obra de teatro vi una obra de teatro de Mori que se llama Trajes de Abrazos Chile en Pandemia del 2025 ¿te ha gustado la experiencia de teatro en Zoom? ¿has visto varias? en general sí funciona nos vemos chau con Angélica Bull nos revisamos lo más importante